Bueno, pues aquí, buena tarde, este video para compartirles esta área de cabañas de acá de Carrizalillo, es un área bonita podemos ver por allá enfrente, aquello esa es la cabaña en la que me gustaba venir en aquel ayer las 5, por ahí dejamos hasta una pintura, obra de su servidor bien, pues podemos ver este entorno, muy agradable en Carrizalillo, hoy domingo 21 de junio de 2020 en que se conmemora o se celebra el Día del Padre está súper lleno esta área bueno, podemos ver, vienen vehículos, llegan y llegan y llegan saturándose entonces, pues, vale la pena venir aquí a hospedarse, recrearse, disfrutar es un área bonita y laguna, paseo en lanchas a caballo y en la parte de los asaderos y cada cobertizo, pues muy agradable en realidad este paseo bueno, pues aquí compartiéndoles, sin antes agradecer su atención y la visita y si estos videos son de su agrado, denle like hasta el próximo, aquí Carrizalillo, no olvidar en el municipio de Comala, Jalisco perdón, Comala, Colima, aquí ya se me chispoteó bien, hasta la próxima